Hola, espero que se encuentren excelentemente bien, sonriendo con una energía positiva independientemente de las circunstancias, a elevar nuestra frecuencia de vibración independientemente de las circunstancias. Así es, espero que estén cuidando su salud, su salud mental, su salud física, su salud emocional y con un crecimiento espiritual. Muchísimas gracias por estar ahí, por compartir su energía conmigo. Abajo están todos mis datos, tengo Instagram, tengo otro canal de YouTube que se llama Tarot Cuántico, donde comparto interactivos de tarot casi diario y también abajo puedes encontrar la manera para contactarme y realizar alguna terapia que necesites. Hoy vamos a platicar acerca de este ritual para programar este 2021. Ya es un tiempo de hacer rituales y de hacer limpiezas. Antes de hacer el ritual, debes de hacerte un baño para limpiar tu aura. Ahora, aquí en el canal ya he compartido diferentes baños, diferentes limpiezas para limpiar tu campo energético. Antes de hacer cualquier ritual de amor, de lo que sea, tienes que armonizar primeramente tu energía, limpiar tu campo energético. Bueno, ya armonizaste tu energía. Hay que armonizar también el hogar. Hacer una limpieza, una depuración, sacar lo que ya no necesitamos, sacar lo roto, sacar lo viejo, porque eso únicamente estanca la energía. Entonces tienes que ordenar tu hogar, tienes que hacer una limpieza del hogar, mantenerlo así, poner música de alta vibración, colocar inciensos, ¿ok? Es muy importante. Ahora sí, te voy a decir los materiales para el ritual para programar el 2021. Y este ritual va a ser para una salud perfecta, una abundancia, prosperidad y el amor. Es un ritual completo. Vas a necesitar una veladora verde, una veladora amarilla, una veladora rosa, una veladora naranja, aceite abrecaminos o un líquido abrecaminos, un poco de tu perfume, 21 hojas de laurel, un ramito de ruda, un ramito de perejil, sal en granos, sal en grano y cerillos. De preferencia que sean velas en vaso, veladora, en vaso de vidrio y todas del mismo tamaño, ¿ok? De preferencia lisas y sin etiquetas, pero si no, no pasa nada, no te compliques, no te estreses. Entonces, a la veladora verde le vas a pegar un papel o un post con cinta adhesiva que diga en letras grandes y bonitas, sin tachones ni errores ni borrones. A la veladora verde le vas a poner el post, salud perfecta, energía fuerte, mis células se regeneran de manera perfecta. A la veladora amarilla le vas a pegar el papel que diga prosperidad y crecimiento, abundancia, negocio, nuevos proyectos, fortuna. A la veladora rosa le vas a poner un papel que diga amor, unión fuerte, ternura, nuevas amistades positivas. A la veladora naranja le vas a poner un papel que diga felicidad, alegría, bendiciones. Estas frases las puedes escribir con plumones de diferentes colores y después vas a extender en el suelo un pedazo de papel aluminio y en el centro vas a colocar una foto tuya donde salgas tú únicamente de cuerpo completo y un papel blanco liso con tu nombre completo y fecha de nacimiento. Y ciudad donde naciste, escrito con un lápiz, ok, o una pluma de tinta negra. Primero te barres con cada veladora y rezas un Padre Nuestro. Luego colocas las veladoras alrededor de tu foto. Luego alrededor vas a poner las ramitas que las puedes cortar y alrededor de todo vas a colocar un círculo de sal en grano. Antes de encender cada veladora, con un cerillo le vas a poner un poco de tu perfume, ok, un poquito del aceitito abre caminos y vas a hacer este ritual el 31 de diciembre a la hora que se te facilite colocar todo esto en un área segura para evitar accidentes, para evitar incendios. Esto es muy importante, por eso tienes que colocar el papel aluminio encima del papel aluminio. Vas a colocar tu foto, como lo dijimos al centro, alrededor las velas, alrededor de las velas, las ramitas, todas revueltas que dijimos y alrededor de las velas, un círculo de sal, ok, y las velas van a tener un poco de aceite abre caminos, o si no encuentras el aceite abre caminos, no importa, unas gotitas de tu perfume, ok, y las veladoras se dejan encendidas hasta que se consuman por completo. Hagan este ritual, pero primero, armonicen su aura, limpien su hogar. Les recomiendo también que hagan una hoja de papel, que en una hoja de papel escriban hoy 31 de diciembre del 2020, yo, tu nombre completo, con fecha de nacimiento y la ciudad donde estás, te pido universo, Dios, fuente universal, por favor asistas todas mis peticiones y me cargues con toda la energía de este año que está por llegar, que está por venir. Me entrego a ti completamente y gracias por todo de antemano. Ayúdame a modificar todo aquello que debo de modificar en mí. Ayúdame a lograr todas las metas y objetivos. Ayúdame a tener una mente clara. Gracias por cumplir todas mis peticiones, todos mis deseos. Hecho está, hecho está, hecho está. Así es. Amén. Gracias. Puedes hacer las oraciones que tú desees para complementar este ritual. Hazlo con tu corazón. Tienes que estar concentrado, concentrada, con muchísima fe. Esto va a ayudar a potencializar tus intenciones y tu energía, a tener mayor claridad en eso que tú deseas para ti y que lo puedas cumplir, que lo puedas llevar a cabo. Deseo de verdad que todo lo que desean se les haga infinito. Recuerden pedir también por sus familiares y pedir por el planeta. Todos somos uno. Vamos a recordarlo. También al momento de pedir, tenemos que pedir pensando en los demás y pedir en abundancia y que se abran los caminos para todos. Les deseo de verdad lo mejor. Les adelanto, ¿verdad? Les adelanto. Porque esta información es para otro video. Este 2021 viene con la renovación, la resurrección, el resurgir. La aceptación también, el abrirse a nuevas posibilidades. Este 2021 vienen cambios de paradigmas, cambios de creencias. Viene la renovación, renovarse, reinventarse. Con esa energía viene el 2021, que es el número 5, pero ya de eso hablaremos en otro video. Hagan su ritual de fin de año. Cuiden su energía. Alta vibración en todo momento. Abajo están mis datos para que me contacten. Claro que podemos hacer una armonización energética personalizada, una limpieza de aura personalizada, una taroterapia, así como otras terapias que van a ayudar a que eleves tu vibración, a que eleves tu energía, a que te sientas mejor. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimos besos. Repito, deseo que todo lo que desean se haga infinito. Que todos los seres sean libres y felices donde quiera que se encuentren, sea en el mundo espiritual o en el mundo terrenal. Mucha paz para su vida, mucha luz para su camino de alma, mucho amor para nuestro corazón. Hasta la próxima.